Entre flores, pandanguillos y alegrías Y viva España, y siempre la recordarán Y viva España, la gente canta con al do Y viva España, la vida tiene otro sabor España, por favor En las tardes león este corrido La gente aclama al diestro con fervor Y él saluda paseando a su cuadrilla Con esa gracia de hidalgo español La pelada con su doble espirraía Y en cierto no es preciosa nacional Por eso si hoy esperes van Y viva España, y siempre la recordarán Y viva España, la gente canta Y viva España, la vida tiene otro sabor España, por favor Que bonito es el mar Mediterráneo, su costa blava y la costa del sol La Sardana y el pandango me emocionan Porque en sus notas hay vida y hay calor España siempre ha sido y será Y viva España, y siempre la recordarán Y viva España, la gente canta con al do Y viva España, la vida tiene otro sabor Y viva España, la gente canta con al do Y viva España, la gente canta con al do Y viva España, la gente canta con al do